Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el vídeo de hoy quiero comentarte muy brevemente una nueva iniciativa que vamos a empezar a partir del día de mañana, 16 de marzo, a través de nuestro canal de YouTube Armaga Fakes. Es una iniciativa gratuita con la que queremos echarte una mano con esa situación un poco delicada económica, con el pánico en el mercado que estamos viendo últimamente en el mercado. No quiero en este vídeo darte consejos o tips de cómo debes actuar ante una posible crisis o cuando hay mucho pánico el mercado cae en pico, porque seguramente que no te voy a contar nada nuevo. Si abres Google y preguntas qué hacer cuando hay pánico o cómo prepararse para la crisis, pues seguramente que Google te puede ayudar mucho, darte una respuesta mucho más completa que puedo aportar yo. Lo que quiero hacer lanzando esta iniciativa es abrir un espacio en el que podemos juntar a toda la gente de la comunidad de Armaga Fakes, ayudarnos unos a otros, el espacio en el que cualquier persona puede preguntar tanto a nosotros como al resto del equipo de la comunidad dudas concretas y que podamos buscar soluciones concretas sobre cualquier tema por donde podemos echar una mano. Sea finanzas personales, inversión, trading o cualquier otra inquietud o cualquier otro problema que puedes tener a causa de esta situación en los mercados y en la economía global, una posible crisis que tal vez nos está esperando en los próximos meses. Te voy a ser totalmente transparente con todo lo que estoy haciendo, voy a intentar ayudarte con todo lo que necesitas durante los próximos 14 días que vamos a estar aquí en España en cuarentena. Quiero que aprovechemos al máximo este tiempo juntos. Si tienes cualquier duda, por ejemplo, si haces intradía o scalping y no sabes elegir instrumentos adecuados para estos momentos de alta volatilidad, te voy a explicar cómo operamos nosotros, cómo adaptamos nuestras estrategias a esa volatilidad para poder salvarnos de ella, cómo mantenemos el riesgo bajo control para que en una operación no te lleven la mitad de la cuenta y muchas, muchas otras cuestiones relacionadas con el trading, con inversiones, con gestión de finanzas personales. Así que si quieres participar en esta iniciativa, te recomiendo seguir viendo este vídeo. Empezamos. Bueno, doy por hecho que sabes lo que está pasando con el coronavirus. Aquí en Europa muchos países, incluyendo España, han declarado cuarentena para poder parar el contagio y la explosión del virus. Eso quiere decir que muchas empresas han tenido que enviar a la gente a trabajar desde casa, a hacer teletrabajo. Muchos negocios tenían que cerrarse, bares, centros comerciales, co-working, etc. ¿Y qué es lo que provoca todo esto? Provoca una posible crisis económica. Porque es evidente que si los negocios no facturan porque están cerrados, porque la gente no sale a la calle, no compra, no compra, no gasta, pues los negocios no se pueden mantener, pues empiezan a echar a la gente a la calle, etc. 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 y todo esto, pues, lo que significa, ¿no? Tener una crisis. Esa situación, evidentemente, es muy delicada, pero tampoco hay que entrar en pánico. Si hacemos las cosas bien, no tiene por qué suponer ningún problema esta situación, no tiene por qué suponer ningún problema ni para ti, ni para tu familia, pues simplemente hay que estar preparado, ¿no? Hay que saber afrontar los posibles problemas que puedan venir y saber lo que realmente está pasando, ¿no? De cara al virus, pues, tampoco le voy a contar ninguna novedad, pues, lavar las manos, ¿no? Evitar usar transporte público, intentar, pues, no juntarse con gente que está en el ruido de riesgo, que son niños y gente mayor. Intenta, pues, no salir de casa, ¿no? Y si sales, pues, a hacer la compra y volver adentro. No viajar en ningún caso. En fin, todos los medios, ¿no? Que nos están comunicando por televisión y otros medios de comunicaciones, aquí no te voy a contar nada nuevo. De cara a la crisis y la parte económica, prepárate, no seas tonto. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de la gente toma las decisiones de inversión incorrectas, ¿no? Cuando el mercado está eufórico, deciden comprar. Es el ejemplo perfecto del diciembre de 2017 con la euforia en el mercado de Bitcoin. O, por ejemplo, como es ahora, que el mercado está en pánico y teniendo una magnífica decisión, ¿no? De vender cuando el mercado cae en pico. No seas tonto y no te precipites tomando esas decisiones. Entonces, porque esa decisión te puede descapitalizar, ¿no? Y cuando realmente viene la siguiente onda, cuando viene la crisis, ya no tienes agorros, no tienes los medios, ¿no? Para poder afrontar esa crisis porque no ha salido bien gestionar tus finanzas personales, ¿no? Porque estabas gastando más de lo que estabas comprando y este es otro ejemplo de la última crisis del ladrillo aquí en España. Que la gente, que muchas personas han perdido sus casas, ¿no? Por haber metido, por haberse metido en las hipotecas que no se han podido permitir pagar. Entonces, y esto es lo mismo que está pasando ahora, porque a lo largo de esta semana me han llegado muchísimas peticiones y preguntas por privado de la gente que me estaba preguntando si esta es una buena idea de comprar Netflix con CFDs. Porque, claro, como que ahora vamos a estar en cuarentena, entonces, pues las acciones de Netflix se supone, ¿no? Que tienen que subir. De una persona que nunca jamás en su vida ha operado con CFDs, no sabe que es apalancamiento, ¿no? Que es el hilo de doble filo y que si las cosas van bien y realmente Netflix, pues sale disparado, pues bien. Y si no, puede perder todo su depósito en cuestión de días, ¿no? Porque tampoco el depósito que iba a poner era muy elevado, pero la posición que quería abrir era muy grande. Entonces, las cosas que, por ejemplo, yo veo en los grupos de Facebook, y voy a poner por aquí, de la gente que no tienen, tal vez, mucha experiencia operando los mercados financieros, pero ven una oportunidad o piensan, ¿no? Se creen que ven una oportunidad de inversión y por las preguntas, ¿no? Que están haciendo, yo veo que esas decisiones no les van a llevar por un buen camino. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Si estamos en un momento delicado, sí. Si estamos en una situación económica extraordinaria, también. Si estamos ante una nueva crisis, probablemente sí. ¿Qué pasa? Que después de cada crisis, no sé si lo sabías o no, salen siempre, 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 salen un montón de ricos, nuevos ricos. Situaciones extraordinarias, como vivimos ahora, dan oportunidades de negocio extraordinarias. Y solo si tú estás capacitado, ¿no? Si estás atento, si sabes hacer las cosas bien, si entiendes lo que está pasando en el mercado, que si viene algo gordo, ¿no? Que puedes aprovechar o de lo que debes esquivar, si estás preparado, en definitiva, ¿no? Para poder gestionarlo, seguramente que vas a poder, ¿no? Lograr vivir mejor de lo que vivías antes. Y, evidentemente, pues para poder hacerlo, pues necesitas tener los conocimientos de la economía y de los mercados, ¿no? Por si viene un cúmulo de problemas, pues para poder esquivar. Ahora, te voy a poner un símil para que me entiendas mejor. Que es un símil que me ha gustado mucho, me lo comentó el otro día Román. Medusa, ¿no? ¿Cómo se mueve Medusa en el mar? O sea, que no puede predecir los próximos, dónde le va a llevar la próxima ola, ¿no? Pero se está moviendo, adaptándose en todo momento a los movimientos de la marea. Entonces, esto es el estado que debes tener, ¿no? Debes ser consciente, debes ser como Medusa, ¿no? Teniendo el conocimiento necesario para poder moverte en esas ondas, para poder esquivar de los posibles problemas que pueden venir y ver y aprovechar las posibles oportunidades que seguramente nos va a presentar el mercado en las próximas semanas. Yo ahora mismo estoy tranquilo, no tengo ninguna operación abierta con demasiado apalancamiento, no tengo gastos excesivos, tengo todos los gastos bajo control, tengo ciertos agorros, así que creo que estoy perfectamente preparado, ¿no? Para poder afrontar cualquier imprevisto que pueda suceder con la situación económica, tanto aquí a nivel local como a nivel global. Y yo quiero que tú también estés tranquilo, quiero ayudarte, ¿no? A resolver posibles problemas que te pueden venir con todo lo que está pasando ahora en los mercados. La bolsa, evidentemente, pues no va a cerrar, va a haber que cambiar ciertas cosas, habrá que adaptarse, evidentemente, y por esta misma razón yo quiero lanzar esa iniciativa para que nos conectemos todos los días a partir de mañana, a partir del 16 de marzo, que hagamos una serie de sesiones en vivo juntos, ¿no? Que formemos una comunidad, que nos ayudemos unos a otros. Quiero explicarte cómo voy a hacer trading estos próximos días, porque el CEL y el MINIS y el P500 están muy volátiles y no se pueden operar. Quiero contarte las alternativas que hay para operar en la bolsa, ¿vale? Si no tienes, por ejemplo, capital para operar los futuros. Quiero que nos conectemos todos, aunque ahora vamos a estar en casa los próximos 14 días en cuarentena. Quiero que hagamos las cosas bien, ¿vale? Quiero que todos nos ayudemos a salir del bache y que aprendamos un montón. Esta iniciativa es totalmente gratuita. A partir de mañana, 16, lunes 16 de marzo, voy a conectarme todos los días aquí en el canal de YouTube, haciendo directos para comentaros cómo yo estoy haciendo las cosas, para que veáis cómo podéis hacerlas vosotros también. Vamos a buscar soluciones específicas para los problemas específicos. Con esta iniciativa quiero que nos podamos ayudar unos a otros, que salgamos de los problemas que nos puso el coronavirus juntos, que podamos con todo, que una vez termine la crisis o el pánico en los mercados financieros, que la comunidad de Armaga FX sea la leche, que salgamos reforzados, que aprendamos un montón con el nuevo conocimiento y mejor situación económica. Así que, si quieres participar en esta iniciativa, empezamos mañana. Déjame tus contactos y estate atento porque te voy a enviar el aviso una horita antes de empezar la primera sesión de este maratón, de esta iniciativa, empieza mañana, lunes 16, a las 6 horas de Madrid. No te la pierdes. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos mañana en la sesión. Un abrazo. Cuídate. Chao.